Y mañana miércoles continuará el tiempo muy ventoso en el extremo sur de la Patagonia, además con la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas, ascenso de temperatura en el norte, máximas de 30 a 32 grados. En la zona central mejoran ya las condiciones meteorológicas en la provincia de Buenos Aires, desciende la temperatura una mañana fresca, una tarde agradable. Continuará el tiempo inestable en la madrugada, tensión en el sur del litoral y Córdoba con algunas tormentas, algunas bastante fuertes. Algo de inestabilidad en las sierras de San Luis, algo de inestabilidad en San Juan, pero con buen tiempo en el resto de las provincias, máximas de 32 a 36 grados. En el noroeste continuará el tiempo muy caluroso, máximas de 42 grados, con la posibilidad de tormentas en forma aislada. Y en el norte del litoral, tiempo inestable aquí también, llegarán las tormentas allí con máximas de 34 a 36 grados. Como siempre, mi información lo brindó el Servicio Meteorológico Nacional.